Escuché que estás calmado, que encontraste una chica y ahora estás casado Escuché que tus sueños se hicieron realidad, supongo que ya te dio cosas que yo no te di Viejo amigo, ¿por qué eres tan tímido? No es propio de ti contenerte o esconderte de la luz Odio aparecer de la nada sin ser invitado, pero no podía mantenerme alejado No podía luchar contra ello, esperaba que vieras mi cara y que te recordarías que para mí esto no ha terminado No importa encontrarle a alguien como tú, no deseo nada más que lo mejor para ti también No me olvides, te lo ruego, recuerdo que dijiste A veces el amor dura, pero a veces duele A veces el amor dura, pero a veces duele Sabes cómo pasa el tiempo, solo ayer fue el momento de nuestras vidas Nacimos y crecimos en una anelina de verano Atados por la sorpresa de nuestros días de gloria Odio aparecer de la nada sin ser invitado Pero no podía mantenerme alejado, no podía luchar contra ello No esperaba que vieras mi cara y que te recordarías que para mí esto no ha terminado No importa encontrarle a alguien como tú, no deseo nada más que lo mejor para ti también No me olvides, te lo ruego, recuerdo que dijiste A veces el amor dura, pero a veces duele Nada se compara, no hay preocupaciones, ni preocupaciones Arrepentimientos y errores son recuerdos hechos ¿Quién habría imaginado el sabor al dulce que tendría esto? No importa encontrarle a alguien como tú, no deseo nada más que lo mejor para ti No me olvides, te lo ruego, recuerdo que dijiste A veces el amor dura, pero a veces duele No importa encontrarle a alguien como tú, no deseo nada más que lo mejor para ti también No me olvides, te lo ruego, recuerdo que dijiste A veces el amor dura, pero a veces duele A veces el amor dura, pero a veces duele